Hola amigos. Soy Rainbow Pie y hoy les vengo a contar la historia del Mad Pikachu. Así que sin nada más que decir empecemos. Esta leyenda comienza en una ciudad de Estados Unidos donde un niño y su amigo se la pasaron jugando Pokémon Stadium en su Nintendo 64. Luego se hizo cierta hora y el amigo del niño se tuvo que ir. A la mañana siguiente el niño llamó a su amigo para ver si quería jugar Pokémon Stadium y él dijo que no, que él quería jugar otra cosa. En eso el niño recordó que tenía el adaptador de juegos de Game Boy para la Nintendo 64 y el cartucho de Pokémon amarillo y lo llevó a la casa de su amigo. Y el niño le propuso un reto a su amigo que consiguiese 6 Pikachus y que terminara el juego con ellos. El amigo aceptó. Luego más tarde el niño observó atónito como su amigo había atrapado a los 6 Pikachus. Alto. Paren la historia, Wadafuck. Todo el mundo sabe que solo existe el Pikachu que te dan al principio del juego. ¿Cómo rayos pudo atrapar a los otros 5? Bueno sigan la historia. Luego se hizo cierta hora de nuevo y el amigo del niño dijo que ya era tarde y se tenía que ir. Y el niño dijo que no había problema que él se quedaría jugando. Y luego el amigo se fue a su casa. El niño siguió jugando con el cartucho de su amigo. Luego vio como los Pikachus evolucionaban a Raichus uno por uno. Alto de nuevo. ¿Cómo rayos van a evolucionar a Raichus si para hacerlo ocupa una roca trueno y el Pikachu en el juego se niega a evolucionar? Bueno sigamos. Los 6 Pikachus salieron del televisor y tomaron la forma más horrible que pudieran imaginar. El niño trató de huir pero los Pikachus lo acorralaron y le dijeron es tu hora de morir puto y procedieron a quitarle todas las partes de su cuerpo dejando solo el cerebro. A la mañana siguiente los padres del niño observaron como su hijo ya no estaba la Nintendo 64 estaba encendida y el televisor funcionaba mal. Los padres pegaron un grito de la hostia y vieron como chorreaba sangre del televisor formándose en el piso la palabra MAD. Los padres llamaron al amigo del niño y luego procedieron a demandar a Nintendo. Obviamente perdieron ya que ningún niño podía desaparecer de esa forma. Y luego cuando el amigo del niño dijo que el chico había atrapado 6 Pikachus todos se quedaron con la boca abierta. Nintendo le hizo un homenaje al niño en el Pokémon creando un personaje llamado Pokéfan por su fanatismo a los Pikachus. Bueno aquí se termina el video. Dale like si te gusto y si me quieres ayudar suscríbete. Para saber que más gente le gusta esto y subir más creepypastas. Bueno adiós.